Te lo contamos todo. Hoy nos adentramos en un episodio que ha sacudido los cimientos políticos del Perú, con la orden de la presidenta Dina Boluarte para que el primer ministro, Alberto Otárola, regrese al país de manera inmediata tras la difusión de un audio controversial. Acompáñanos mientras exploramos los detalles y el contexto de este suceso que ha generado gran controversia en la escena política peruana. El día de hoy, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, hizo público el anuncio de la orden de la presidenta Boluarte para que el primer ministro Alberto Otárola regrese al Perú. Esta decisión se tomó luego de que saliera a la luz un audio que implicaría a Otárola con la exfuncionaria estatal, Yaciré Pinedo. Según Tolentino, la mandataria ha solicitado el retorno inmediato de Otárola para que pueda responder ante estas acusaciones. Este escándalo estalló justo en medio de la participación de Otárola en la Convención Minera Postpractors y Developers Association of Canada 2024, donde representaba al Estado peruano. La revelación del audio ha generado un terremoto político en el país, y la reacción de la presidenta Boluarte no se ha hecho esperar. Es importante contextualizar que esta situación se desarrolla en un momento crítico para el gobierno peruano, con importantes desafíos económicos y sociales que requieren atención y estabilidad política. El hecho de que el primer ministro se encuentre en el extranjero en el momento en que estalló este escándalo añade una capa adicional de complejidad a la situación. La distancia geográfica y la necesidad de una respuesta rápida plantean un desafío logístico para el gobierno peruano. Además, el contexto internacional en el que se desarrolla este suceso también es relevante, ya que el Perú busca mantener relaciones diplomáticas y comerciales sólidas con otros países, como Canadá. Ahora bien, es fundamental analizar el impacto que este escándalo podría tener en el gobierno de Dina Boluarte y en la estabilidad política del Perú en general. La orden de la presidenta para el retorno inmediato de Otárola sugiere una postura firme frente a las acusaciones de corrupción o mal manejo de recursos públicos. Sin embargo, también deja al descubierto grietas en la administración gubernamental y cuestionamiento sobre la selección de sus funcionarios. El hecho de que el audio en cuestión vincule al primer ministro con un exfuncionario estatal que accedió a contratos con el Estado agrava aún más la situación. Esto podría alimentar la percepción pública de corrupción e impunidad en las altas esferas del poder, lo que a su vez podría erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Desde un punto de vista histórico, el Perú ha enfrentado recurrentemente problemas de corrupción en su sistema político y administrativo. Escándalos como el de hoy traen a la memoria episodios pasados de corrupción que han sacudido al país y han generado demandas de reforma y transparencia en el gobierno. En este sentido, el caso actual podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el Perú, si se aborda de manera adecuada y se toman medidas efectivas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Neancy Tolentino, brindó más detalles sobre la decisión de la presidenta Dina Boluarte de ordenar el retorno anticipado del primer ministro Alberto Otárola. En una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, Tolentino explicó que la mandataria ha tomado esta medida para investigar a fondo las acusaciones y tomar las acciones disciplinarias correspondientes. El escándalo en torno al primer ministro se desató este domingo 03 de marzo, en horas de la noche, cuando salió a la luz un audio que revelaba una serie de solicitudes dirigidas a un exfuncionario estatal con el fin de facilitarle un puesto en el Ejecutivo junto a él. En el audio, se escucha claramente al titular de la presidencia de Consejo de Ministros insistiendo a la mujer, a quien previamente había negado conocer ante la prensa, para que le entregara sus antecedentes laborales. Esta revelación ha generado una ola de indignación y exigencias de renuncia por parte de diversos sectores de la sociedad peruana. La ministra Tolentino enfatizó que la presidenta Boluarte según está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, por lo que ha ordenado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes, si fuera necesario. Este enfoque refleja el compromiso del gobierno peruano de combatir la corrupción y garantizar la integridad en el ejercicio del poder. Desde el Congreso, se han iniciado una serie de requerimientos para exigir la salida de Otaro la Peñaranda del cargo de primer ministro. La revelación del audio ha suscitado una reacción inmediata por parte de los legisladores, quienes consideran que las acciones del primer ministro son inaceptables y contrarias a los principios de probidad y ética en la función pública. Sin duda, la orden de retorno anticipado del primer ministro Alberto Taro la por parte de la presidenta Dina Boluarte tras la difusión de un audio controversial constituye un momento crucial en la política peruana. Este episodio no solo revela los desafíos persistentes en cuanto a corrupción y transparencia en el país, sino que también plantea serias interrogantes sobre la integridad y eficacia del actual gobierno. ¿Cómo impactará este escándalo en la percepción pública de las instituciones gubernamentales? ¿Qué medidas concretas se tomarán para restaurar la confianza del pueblo peruano en sus líderes y en el sistema político en su conjunto? Desde Contigo TV, estaremos atentos al desarrollo de esta historia y a las posibles repercusiones que pueda tener en el futuro político del Perú. La investigación en curso desempeñará un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y en la adopción de medidas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!